El problema de nosotros no es tan grave, el problema es que nuestro gobierno no nos la comprensión que tienen, estamos en una lucha parecida, yo también estoy en búsqueda de justicia, de desarrollo, ustedes me escucharon, lo más importante que yo quiero impulsar es el apoyo para esta propuesta, su gestión, ya tienen mis datos, si yo puedo servir en algo, tienen un aliado. Gracias a ustedes. ¡Aquí! 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 ¡Aqu orgullo llegar a este día 24 de enero precisamente con este multitudinario. Me da mucho gusto estar con todos ustedes, pero más gusto me da estar acompañando al próximo gobernador de Guerrero. El candidato que tiene con qué para ganar esta elección. El próximo 30 de enero tengamos un cambio en Guerrero, un nuevo gobernador, Marcos Parra, a la victoria. Y de aquí es Marcos, y de aquí es quien va a ser gobernador de Guerrero. Con ese ciudadano, con ese ciudadano, Marcos Parra ha encabezado desde el ayuntamiento de Taxco y que lo hará con esa firma y con ese respeto de los tasqueños para todo Guerrero. A trabajar y el domingo hasta la victoria. El aplauso para la maestra Luisa María Calderón Hinojosa, que viene en apoyo total del candidato Marcos Efraín Parra Gómez. Estoy seguro que esto ayudará a mitigar la falta de trabajo que tiene nuestra entidad. Pero también es necesario reforzar en la materia de seguridad. Y hoy, que estoy cerrando en mi tierra, en esta tierra de la que me siento... ¡Marcos! 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 Después de haber concluido ese debate, se está viendo en las encuestas por quien tiene ya la preferencia, la población que merece. ¡Marcos! 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 Estamos seguros que con trabajo, que con dedicación y con el apoyo de todos ustedes, a partir del próximo domingo, Guerrero se vestirá de azul, es Efraín Parra Gómez, primer tasqueño que se destina a cambiar el rumbo del Estado de Guerrero. ¡Que no se callen las cosas! Muchas gracias, Juan. Con mucho cariño. ¡Marcos! 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 ¡